Esta práctica se llama el elitrón y con ella vamos a observar la repulsión magnética entre dos imanes. Entonces aquí tenemos una placa que consiste en un sistema de imanes puestos de una forma bastante complicada que en general tienen uno de los polos magnéticos sobre la superficie y el otro imán está acoplado a la peonza con forma de disco. En general la estabilidad más sencilla se encuentra cuando se ponen los polos opuestos enfrentados de los dos imanes como en el caso de la peonza del revés que se pega directamente al imán y está estable. Pero vamos a buscar un punto de equilibrio más complicado que se encuentra entre 32 y 44 milímetros por encima de esta placa en el eje del imán. El problema que tiene esto es que la peonza de por sí en esa posición se voltearía y volvería a caer. Para evitar que se voltee vamos a tener que hacer girar la peonza a una velocidad de entre 20 y 35 revoluciones por segundo para que la conservación del momento angular evite que la peonza se voltee y la mantenga siempre en este plano. Bueno, entonces para alinearla con el campo y subirla hasta esa posición utilizo una placa de plástico por ejemplo para mantenerla, ¿vale? Para alcanzar la posición de equilibrio es muy crítica y depende de las condiciones atmosféricas como puede ser la temperatura o la densidad del aire y para ello, para contrarrestarlo, tienes estos pesitos que hay que añadirle o quitarle para conseguir que alcance esa posición de equilibrio y levite. Una vez que se ha conseguido hacer levitar, la única fuerza que va a hacerle frenarse es la del rozamiento con el aire. Cuando baje por debajo de 18 revoluciones por segundo caerá. Esto se ha realizado también en condiciones de alto vacío, donde no hay tantas moléculas de aire para que la frenen y se ha conseguido hacer girar la peonza durante unos 30 minutos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.